Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro dominical que tenemos con la actualidad, con el análisis, con las diferentes corrientes de opinión. Esta es la agenda para hoy. Seguimos siendo huéspedes de la lista gris de Gafi. Podremos salir de ahí o no. Y otros temas económicos los abordaremos con Felipe Chapman. También Panamá Posible está completando hoy, precisamente hoy domingo, su fórmula, su propuesta política. Don Martín Torrijos, candidato presidencial, nos acompañará. Ahora, tendremos el balance de una semana política que ha tenido muchos altos y bajos desde el tema de la minera, desde la propuesta de don Gaby Carrizo, que dice el que nace hombre es hombre, el que nace mujer es mujer. Y por ahí nos vamos, una serie de temas que han estado en las primeras planas y lo abordaremos con representantes de las diferentes campañas. Julio Linares Franco, vocero de la campaña de Lombana. Jackie Hurtado de Martín Torrijos. Yudime Ana de Gaby Carrizo. Javier Lombardo de Melitón Arrocha. Ángel Ortega del Movimiento Vamos. Y Dios en el Sánchez de la campaña de la profesora Gordón. Y cerraremos hablando de medicamentos. Hay una propuesta de ley en la Asamblea Legislativa para cambiar la norma marco del tema medicamentos. ¿Qué impacto tiene? Hablaremos con Orlando Pérez de las pequeñas farmacias. Y Rosa Isabel Recarey de la Asociación de Enfermos Crónicos. Don Danilo Toro, muy buen día. Don Buenrique Famanía. Aquí está la agenda del domingo, ¿qué me dicen? Bueno, la agenda tiene que ver con angustias que están por pasar y con esperanzas que están por venir. Oiga, en ese plano de lo que acaba de decir precisamente Don Danilo. El poeta Toro. Sí, señor, hoy vino inspiradísimo. Así es. Pero me sirve de base para poner el tema minero y el desenlace que tiene a partir del debate que ha tenido esta semana. Don Felipe Chamban, bienvenido, buen día. Buenos días, mucho gusto estar contigo, Danilo, Hugo. Buenos días. Al final una decisión país con el tema minero. Vamos en la dirección correcta. ¿Estas angustias a las que nos hemos visto sometidos ha sido suficiente? ¿Tenemos que hacer mucho más? ¿O vamos, le insisto, en la dirección correcta con el tema minero? Primero, y Danilo, espero que esté de acuerdo conmigo en una democracia. Si aspiramos a vivir en una democracia liberal, el debate, la disidencia es saludable y es bueno. Y pensar que en un país vamos a estar al unísono y vamos a estar todos completamente de acuerdo, eso no es lo que ocurre en una democracia. Y en posición de temas, obviamente sería una autocracia. Así que desde ese punto de vista, siempre y cuando haya, a los que anhelamos vivir en una democracia liberal donde haya un estado de derecho, es debatir y disentir sin afectar los derechos de terceras personas. ¿Qué es lo que lamentablemente aquí ocurre todo el tiempo? Es decir, más allá, porque en esos debates en la asamblea yo escuché disensos muy interesantes, válidos, que deben ser tomados en cuenta. Pero, así como eso toma gran relevancia, la violencia yo creo que no lo resuelve, creo yo, que crea el efecto contrario. O sea, va creando agotamiento en la sociedad. Es decir, los problemas y las diferencias no las resolvemos por medio de la violencia, las resolvemos por medio del debate público y la disidencia y hacer propuestas que realmente enriquezcan lo que se está debatiendo. Al final, fíjese que en este tema, y más que nada es una óptica más política que técnica, que es la suya, me quedo pensando en que en gran medida la oposición que he visto más es por el desgaste que tiene la actual administración que el debate de fondo del propio contenido del contrato minero, es decir, ha habido tanto argumento político respecto al contrato que me da la impresión que es, ve acá, esto lo propone el gobierno y ahí es donde viene un poco el sentimiento obtuso que hay de parte de algunos sectores de que no va, pero siento que es porque el gobierno no tiene en este momento el peso político para defender una propuesta. Yo no sé si te quiero opinar sobre eso. Con gusto, con gusto, sí, muy probablemente es eso, pero, y quisiera remontarme a otro tema. A ver, el debate yo lo veo moviéndose más bien, bueno, es muy diverso. Tienes posiciones donde hay personas que están debatiendo, Panamá debería ser o no un país minero, yo creo, es válida la discusión, pero la debimos haber tenido en los 90 o antes, hace mucho tiempo. Es decir, entrar a ese debate ahora, cuando una empresa ya ha hecho esa inversión y se está negociando un contrato perfectible, por supuesto, y las opiniones válidas de que puede haber un contrato mucho mejor y beneficioso para el país, 100% válido esa posición, esa argumentación, pero creo yo que traer esas posiciones utópicas, es decir, esa posición es cerramos la mina, voy a hacer un parangón que a algunos no les va a gustar. Muchos se opusieron a la expansión del canal, es traer el mismo argumento de quienes se opusieron hoy en día, dicen, estoy en desacuerdo que el canal se ha expandido, hay que cerrarlo. Eso no tiene sentido. Es decir, debatamos cómo realmente es activo que ya tenemos, cómo se le da el mejor uso a la nación, con el menor percance posible ambiental y social a la población, lo cual se puede conseguir. Ese equilibrio es a lo que yo me refiero. Ahora, el debate de si seguimos siendo un país minero o no, tenemos que hacerlo. Sí, sí, sin lugar a dudas. La siguiente pregunta es, ¿queremos más minas en el país? Ahí está el debate. O esta va a ser la última, 100% válido el debate, pero eso realmente lo debes debatir cuando estás discutiendo el contrato o en esa conversación es, vamos a ponernos de acuerdo en que cerrado este contrato vamos a discutir ese tema, si vamos a tener o no más minería en el país. Ese es un debate pendiente. Don Danilo. Sí, definitivamente estamos discutiendo si debemos tomar leche o no cuando ya la estamos saboreando, pero queda el planteamiento de qué va a ocurrir con un negocio que él en sí mismo tiene miras a expandirse y además por otros lados puede haber minas. Ahora, aquí el punto es lo siguiente, el trote, el trote al que va el gobierno, ¿indica que realmente hay interés en la mina o hay necesidad urgida de esos 375 millones? Porque me da la impresión de que el gobierno está pidiendo el agua por señas. Sí, mi respuesta no lo sé, lo que te voy a decir es especulativo. Yo no he conversado con ninguno de los líderes del gobierno sobre este tema para poder emitir una opinión debidamente informada. Mi impresión es que hay una presión fiscal gigantesca y es de todos conocido. Y ese dinero se necesita. Así como cada centavo que el gobierno puede conseguir lo necesita a gritos. Tenemos un flujo de caja fiscal supremamente apretado y todos los años tenemos vencimientos de deuda, sobre todo en los mercados internacionales, de montos enormes. Estamos hablando de miles de millones de dólares. En algunos años, 4 mil millones de dólares o más para refinanciar deuda sin tomar en consideración dinero adicional que tenemos que conseguir para cubrir el déficit de ese año operativo. En un entorno donde las tasas de interés se han trepado a una velocidad inusitada en los últimos 40 años. Es decir, no hemos visto un incremento tan súbito de las tasas de interés como el que hemos estado viviendo ahora. Y el costo para el país, pensemos ahora el ciudadano, pensemos en el costo de financiar un automóvil o una hipoteca, pasó grandes rasgos, como de aproximadamente 4% a por encima del 7%. Conclusión, la minería va por vía intravenosa. Bueno, y fíjate, paradójicamente los 700 millones de dólares no va a resolver el problema. No te va a mover la aguja dramáticamente. Pero necesitas desesperadamente cada centavo que puedas conseguir. Así que ahí hay una presión enorme. Yo no sé si la presión adicionalmente es resolver un limbo jurídico que tenía esta actividad o no. Puede haber otros temas que desconozco. Yo reitero, yo no he conversado esto personalmente con ningún vocero de gobierno. Hombre, ¿cuál de los dos horizontes se perseguía al final? Ahí podemos filosofar mucho, pero me quedo con la frase que usó dos veces de que hay una necesidad a gritos, urgente de dinero de parte del gobierno. Y tener una urgencia de dinero no es el problema. El problema real es en qué uso el dinero. ¿Usted cree que el gobierno está haciendo el uso más adecuado de los dineros que aportamos los contribuyentes? Bueno, es el problema endémico de este país. Los dineros se usan en lo que los gobernantes perciben que quiere el votante y el ciudadano. Y el ciudadano, en las señales que le envía a los distintos gobiernos que hemos tenido, por lo pronto los tres últimos gobiernos, las señales que han recibido y han actuado sobre ellas es, quiero subsidios, quiero prebendas, quiero que me regales obras que no me cuesten. Y eso es un engaño. Porque al final del día, esa urgencia de dinero es para pagar eso, en su inmensa mayoría. Y caldo de cultivo para la corrupción, porque muchos de estos programas en un país donde hay pocos pesos y contrapesos, donde hay una fiscalización y realmente un examen en una institucionalidad muy débil, es caldo de cultivo para la corrupción. Lo cual efectivamente nos lleva a las listas discriminatorias, en algunos casos afecta la calificación de riesgo, que nos aumenta el costo de la deuda. Es decir, se vuelve un círculo vicioso del cual a quienes elegimos y los ciudadanos le exigen al gobierno ese comportamiento o para ganarse el aplauso, la popularidad de ese ciudadano, actúa de esa forma. Que ojalá, ojalá empiece a cambiar en las próximas elecciones. Puedo estar soñando. La esperanza no debemos perderla. Así es. Porque también todo eso que usted nos describe, sí, el caldo de cultivo, pero se da en el punto de ebullición del momento político. Recordemos las grandes denuncias y todos somos testigos del uso de fondos en lo que se le llamó la descentralización paralela. Que el gobierno dice que no existe y al final son millones y millones y obras que no estamos viendo. Y que de alguna forma somos testigos del país de cuál es el uso que se le está dando. Ahora, seguir ese derrotero en estos últimos meses de gobierno, teniendo el mar de fondo que usted nos acaba de escribir, ¿qué recibirá de herencia la próxima administración? Una situación fiscal monumentalmente difícil. Yo me quito el sombrero y admiro a todos esos que quieren, que están aspirando a la presidencia de la República. Si están conscientes de, si están viendo el elefante o el gorila en la habitación desde un punto de vista fiscal, añádele eso, el colapso del programa de beneficio definido de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. Es decir, los retos fiscales que va a tener el próximo gobierno nos remontan a inicios de la época de los 90 post-invasión. Es decir, tuvimos... Así de grave es el cuadro. Mira, en este siglo, por ejemplo, los últimos tres gobiernos, que son los que más han gastado, iniciaron en unas condiciones completamente distintas. En un país bollante, con unas finanzas públicas bastante más ligeras, donde había un espacio de maniobra enorme. Esas no son las condiciones actuales. Wow. Don Daniel. Así que con esas promesas que nos hagan, ojo, yo le digo al individuo eso, ¿cómo va a financiar eso usted? ¿Cómo lo va a sostener? ¿Y por qué habrá tanta gente que se quiera meter en el enredo de la presidencia? No, 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 pero fíjense. No, pero fíjense. Yo lo admiro. Yo lo admiro. Hay gente, evidentemente, tienen algunos, tienen objetivos no loables, que quieren hacer cambios, pero realmente es una tarea titánica. Oiga, y esa tarea titánica, disculpe, don Danilo, que ya le había dado la palabra, pero es que me ha soltado una frase, el cómo. Porque sí, hay muchas promesas, te hago un tren hasta Chiriquí, etcétera, etcétera. O sea, el tema es de dónde se va a sacar el dinero para hacer todo eso. El dinero se saca del bolsillo de todos los ciudadanos. O sea, el dinero, el dinero. ¿Se necesitamos impuestos? Mira, el dinero no nos los trae nadie de Marte. Y cuando tomamos deuda prestada, que es para financiar el flujo de caja, pensemos en el hogar. Si tenemos un faltante y pidamos un préstamo personal en una financiera, en un banco, y si no aplicamos al prestamista del barrio para financiar una urgencia, eventualmente lo tenemos que pagar y tenemos que ver cómo conseguimos ese dinero adicional para pagar esa deuda. Igual funciona en el gobierno, lo terminamos pagando todos. ¿Tiene que haber aumento de impuestos o no? No sé, las alternativas son recortar lo que gasta el gobierno, un programa de austeridad muy duro, que es altamente impopular en este país. A nadie le gusta que le recorten los subsidios. Nadie quiere que le quiten esos programas de beneficio, de transferencia monetaria. Nadie quiere que le quiten el subsidio al combustible, que tiene un sinsentido, que estamos subsidiando a las empresas más ricas del mundo y un país pobre quiere hacerlo. Es decir, tenemos una cantidad de exigencias ciudadanas que son contrasentidos. Don Danilo. Bien. Para el gobierno debió haber sido frustrante, don Guillermo. Felipe. Pero, Felipe. Gracias por honrarme con el nombre de mi padre. Don Guillermo, la delante, estará en el próximo debate abierto. Ah, bien. De primicia, ya la tienes. Ya, perfecto, gracias. No le diga Felipe a don Guillermo. Sí, sí, sí. No, pero una vez creo que nos confundimos. A mí me honras. No, a él también, cuando una vez se le digo Felipe, dice, oye, qué bien. Bien. Para el gobierno debió haber sido frustrante la noticia que le vino de la OCDE, la OCDE, ¿correcto? Señores, se mantienen en la lista gris. Y debió haber sido frustrante porque entiendo que este gobierno puso mucho énfasis en el esfuerzo de salir de esas listas. ¿Cree usted que esto está ligado al hecho de que la inversión extranjera directa a Panamá esté de capa caída? No. Más bien al revés. Listas discriminatorias son un desincentivo para atraer la inversión nacional y extranjera, ambas. Y doy un ejemplo. Y a veces lo pasamos comentando lo que heredaron los siguientes gobiernos. El efecto que tuvo la simple aprobación ciudadana de expandir el canal de Panamá envió una señal de mercado que nunca antes la habíamos visto, por lo menos en los últimos 30 años, que propició una aburranza que nos duró 10 años en términos de empujar el consumo y la inversión nacional y extranjera. Ahora bien, a contrapelo, si tienes listas discriminatorias, el mensaje que estás enviando al mundo es al revés. No inviertas en Panamá. Y en este caso, perdón, y estamos hablando de temas distintos. La OCDE es un tema de impuestos. Es correcto. El que estamos ahora mismo, el que está en la palestra en estos momentos, es un tema de que si Panamá está comprometida a combatir el financiamiento al terrorismo, al financiamiento de armas de destrucción masiva y al blanqueo de capital. Y la respuesta es sí. Todos hemos vivido los cambios de una u otra forma que el país se ha sometido. Y yo soy creyente que en la reunión de la próxima semana, creo que jueves o viernes en París, Panamá debe salir de la lista gris del grupo de acción financiera, que no es la misma que la de la OCDE que tú mencionas y la de la Unión Europea que es de impuestos. Esa es otra discusión aparte que tenemos. La Unión Europea golpeó recientemente a Panamá y estuvo aquí, aquí en el 2018, el presidente de la Comisión Fiscal de la Unión Europea diciendo en 2018 Panamá va a salir por asuntos técnicos pronto. Resolvamos primero el blanqueo de capitales que ya se va a resolver y después nos enfocamos en la de impuestos que es resolvible también. ¿Por qué ha demorado tanto? Si en 2018 se veía como algo inminente la salida de esa lista. ¿Qué ha hecho? Por la idiosincrasia del panameño, porque nosotros somos aquí, aquí por múltiples gobiernos se ha mantenido el juega vivo. Yo pateo la lata. Lo mismo que con el Seguro Social. Pensamos que si pateamos la lata o el problema va a desaparecer o lo va a apañar alguien más y no tengo el gasto de impopulidad de asumir decisiones difíciles. Tan sencillo como eso. Ahora bien. Pero llega un momento donde se agotó el tiempo y hay que actuar. Oiga, como usted dice, se agotó el tiempo, también se está agotando el del programa y quiero cerrar, unir este tema con el anterior, porque al final hablamos de que se podía comparar, usted hizo la comparación, el símil entre las finanzas familiares, así también funcionaban las finanzas del país. El gobierno, después de lo que dijo Fitch, dice, seguimos manteniendo, sí nos cambiaron a negativo, pero seguimos manteniendo el grado de inversión. Primero, si usted ve en el horizonte que podamos perderlo, si ese peligro subyace y si eso nos llevaría entonces a quedar en manos del prestamista del barrio en vez de estar pidiéndole préstamos a los grandes bancos. Buena pregunta. Primero, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante la calificación de grado de inversión? Porque eso nos permite acceder a un número enorme de inversionistas que tienen como requisito que solo pueden invertir en empresas y gobiernos que tienen esa calificación de deuda. Así que si la perdemos, se nos reduce enormemente el número de inversionistas a los cuales pueden, por sus normativas, invertir en este tipo de deuda. Lo otro es, ¿va a pasar ese cambio próximamente? No. Es decir, bajar la perspectiva es mucho más fácil que reducir la calificación de riesgo. Y tomar la decisión de reducir esa calificación de riesgo por lo que acabo de comentar es muy difícil, es un brinco muy importante. Yo no lo veo pasando hasta que termine, mientras esté esta administración y probablemente a la siguiente administración se le va a dar una luna de miel o un tiempo para ver, bueno, cuáles son sus planes que va a hacer usted antes de tomar ese brinco tan importante. Dios quiere que su boca esté llena de verdad. Y así nos pasa y es, aquí hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Si eso pasase, ¿qué ocurre? El principal factor, uno, el número de personas que pueden comprar la deuda se reduce sustancialmente y el costo de financiarnos aumenta materialmente y regresamos al punto que habíamos hablado al inicio del programa. ahí quedamos entonces en manos del prestamista del barrio. No, vamos a quedar en manos de las IFIs. Uh, bueno. Y miremos el caso de Argentina donde tiene que negociar con el Fondo Monetario y son negociaciones. Cuando emitimos bonos, el bonaviente no tiene la capacidad de exigirnos a nosotros tiene que hacer este cambio, tiene que hacer este otro, el fondo sí. El fondo sí. Entonces, ahí venía a imponer ponernos medidas que los panameños no hemos querido tomar. Hombre, ya eso lo hemos vivido en otros tiempos. Dios quiera que no regresemos a esos estadios. Algo adicional muy cortito. Si con el más grande inversionista extranjero en Panamá nos ha sido tan difícil ponernos de acuerdo, ¿qué mensaje le enviamos a los inversionistas tal vez no tan grandes? Y me refiero al caso Minera, nos ha costado ponernos de acuerdo y es el inversionista extranjero más grande de la historia. ¿Qué mensaje enviamos a los inversionistas si usamos esto de ejemplo? Yo creo que lo que ha ocurrido hasta este momento ha sido un poco exagerado en la percepción de que si estamos enviando una renegociación o una negociación de un contrato que ha quedado en limbo legal, envía malas señales, no. Yo creo que si el país, no el gobierno, el país toma la decisión vamos a cerrar esa mina y todo lo que ha invertido se ha perdido, ahí sí. Si tomamos decisiones de esa naturaleza extremista. Pero yo creo que estar negociando un contrato que ha caído en problemática jurídica, yo creo que realmente no tiene la gravedad que muchos están anunciando que tienen sobre el tema de la inversión. Hombre, nunca he deseado tanto que su boca esté llena de verdad como el día de hoy. Mire, en varios de los aspectos que tocó, por eso lo traemos siempre porque también nos llena de esperanza y nos ayuda a poner los pies sobre la tierra por su conocimiento, don Felipe, gracias por estar aquí. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa y en segundo nos acompaña Martín Torrijos. Martín Torrijos, es candidato presidencial, nos acompaña el movimiento Panamá Posible, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Hugo. Buenos días, querido amigo. Buenos días, presidente. Un domingo de actividad política del Partido Popular que le apoya, pero voy a dejar eso para después. Yo quiero entrar con lo que nos dejó don Felipe Chapman del segmento anterior. Él nos pintó un panorama bastante tétrico en materia fiscal que va a heredar el próximo gobierno y a eso había que sumarle el tema del IBM y otros adicionales. Él decía, yo no tengo ideas si los que aspiran a gobernar este país saben lo que van a heredar. ¿Usted tiene idea del tamaño del problema que va a enfrentar si llega usted a la presidencia? Sin duda. Situación similar heredamos en el 2004, pudimos corregir las finanzas públicas. Mira, en esa época nadie sabía siquiera cuánto se debía. Hoy día se debate si son 600 o 700 millones que se le debe a la banca y ni hablar de 2.000 millones que se le deben a proveedores. El único que ha tenido la experiencia de vivir situaciones similares, de arreglar las finanzas públicas y llegar con un equipo que pasara de la desesperanza y de un gran déficit, de una gran deuda, generar empleos y generar otras condiciones para el país, soy yo y es nuestro equipo porque los demás les llegó gobernar con la tarea hecha y tuvieron el lujo de no hacer nada y pudieron pasar el bulto, escurrir su responsabilidad a otras administraciones. Estoy no solo convencido y no solo es un problema financiero, agrégale la impotencia que sienten los ciudadanos ante la falta de respuestas sociales, agrégale los problemas del agua, agrégale los problemas fundamentales de seguridad, algo tan simple como recogerle la basura y ni hablar de los costos de vida que aumentan cada día y no se compensa con los salarios de los ciudadanos. Por eso es que yo he venido planteando que si hace una diferencia la experiencia en esta campaña política el compromiso y la responsabilidad porque no es lo mismo gastar que reconstruir unas finanzas públicas. De eso yo puedo hablar, no solo hablar, hice. usted dice mi equipo y yo a propósito, usted ha pensado quién le podría acompañar en el equipo económico, el equipo financiero, un posible ministro de finanzas. Tenemos un equipo no ha definido el director o el ministro de economía, pero sí hay un equipo que está constantemente viendo las alternativas para la solución de estos problemas. O sea, nosotros tenemos ya en áreas un escenario con una asamblea adversa y un escenario sin la asamblea porque no va a ser la misma realidad, va a haber una asamblea fragmentada, hay que restablecer las nuevas reglas del juego con la asamblea, de eso ya nos tocó vivir en una época y eso significa que incluso podríamos llegar a tener situaciones donde presupuesto, ley sobre transparencia o contratación pública, ¿qué se puede hacer con estas reglas del juego si en caso tal nos trancáramos eso nosotros lo estamos evaluando hoy, no estamos esperando llegar para ver qué ha pasado. Don Darío, pero muchos de los que lo acompañaron a usted para precisamente usted pudiera generar empleo, capacidad de pago, otros problemas, están hoy día apoyando a otro candidato, ¿tiene usted la capacidad de traerlos a su acera? No, es que, a ver, no es lo mismo un jugador sin equipo y sin dirección, o sea, ahí, y en economía y finanza, claro, no es lo mismo llegar a cubrir el déficit o llegar a establecer las reglas, nosotros pusimos las reglas del ordenamiento de las finanzas públicas, lamentablemente hoy los mismos que están en ese equipo están conviviendo con unas finanzas públicas desordenadas porque no hay dirección, no es un problema de quién dirige las finanzas públicas como ministro, es quién dirige el país, quién dirige la orquesta, que alguien sepa de finanzas públicas, no es lo mismo lo público que lo privado, no es la misma administrar un negocio con reglas del mercado y con reglas privadas que administrar el Estado panameño con las reglas que establecen la ley y la constitución, ahora, hay quienes violan la ley y la constitución y violan todas las normas no solo jurídicas, morales y éticas que tiene que haber en la administración pública y se hacen populares. Ahora, presidente, usted dice que heredaría una situación similar a la de su primer mandato si llega a la presidencia, pero yo, no sé, me parece que está potenciada porque estamos hablando de más de 13 mil millones de servicios de deuda nos dijo el economista la semana pasada Erick Ferrer Molino, más de 13 mil millones de servicios de deuda que es lo que habría que pagarle a quienes le debemos, el próximo gobierno, el IBM en quiebra, hombre, la deuda pública duplicada prácticamente durante esta administración, o sea, el panorama es mucho más complicado, presidente. Es más complicado en la desigualdad que vive el país, además, porque no es un solo un tema de la complicación financiera, nosotros cuando llegamos la vez pasada teníamos 74 porcentaje de deuda PIB, lo bajamos a 46 y tuvimos lo suficiente plata para iniciar un programa de inversión social y de infraestructura para resolverle los problemas a los panameños, o sea, eso ocurrió en los primeros dos años del gobierno, cuando nosotros llegamos lo primero que abordamos fue el problema fiscal y cuando planteamos una reforma fiscal donde recortábamos gastos pero a la misma vez aumentábamos recaudaciones para enfrentar los problemas decían que no se podía y claro que lo hicimos, disminuimos los gastos del Estado y con ahorros y con eficiencia logramos tener superávit, ahorros suficientes para invertir, no ahorros para que el otro después llegara a delapidar, a gastárselo, o sea, políticas públicas no es sinónimo de gasto, políticas públicas es sinónimo de prioridad y de efectividad para que a las personas les cambie la vida, eso se perdió, no es plata, es saber cómo las personas pueden lograr mejorar su condición no solo de empleo sino también tener las herramientas para vivir con dignidad. Señor Presidente, en 2009 su sucesor no tuvo no tuvo piedad, fue implacable con usted, hizo su campaña a costa suya, ni siquiera a costa de sus competidores sino a costa suya, de hecho hasta un mote le puso a la cinta costera, sin embargo él terminó mucho más vinculado o relacionado a Odebrecht que cualquier otro presidente. ¿Cuál va a ser su posición con respecto a las políticas que propone usted con respecto a las políticas de transparencia, el combate a la corrupción del que hasta el día de hoy usted siempre lo ha dicho, a mí me han investigado, a mí me han puesto, a mí me han buscado y no tengo nada. ¿Qué trae usted de nuevo para enfrentar un problema que ya usted lo ha visto venir y del que usted ha sido señalado por nada menos el que le sucedió y que ahora quiere regresar? Mira, Danilo, esas son las ironías de la vida, o sea, un tema, cuando le pusieron a la cinta costera la cinta coimera, realmente ahí un proceso de licitación solo hubo adenda de tiempo, pero independientemente de eso, te agradezco, yo después de haber sido investigado por varias administraciones, administraciones donde lo político dominó lo jurídico, es que aquí se olvidan qué procuradores, a quién ponían, quién era el contralor, qué pasó con los miembros de la corte después, cuántos hay detenidos, cuántos están expulsados, o sea, la vida institucionalidad, de la institucionalidad, la vida de la justicia se perdió, se trasroscó porque fue el momento donde nos viramos a que todo vale, todo se compra y todo se vende, y bueno, ahí te puedes recordar que llegaron con, no sé, 10, 14 diputados y terminaron, pararon, porque decidieron que era mejor en casos específicos, algunos dirían alquilar el servicio que comprarlo, entonces, esa parte a los panameños se nos olvida, y tenlo por seguro, que no se trata, presidente no es quien hace justicia, está equivocado, no es época de venganza, es época de que la justicia funcione, que la institucionalidad funcione, y que empezamos a mirar hacia el futuro con optimismo, sin obviar ninguno de los problemas, yo he dicho, no vengo a ocultar a nadie, pero no soy el que viene a juzgar y a iniciar un proceso donde los panameños con independencia, vuelvo y repito, la justicia tiene que operar y tiene que haber certeza de que el comete un delito enfrenta a la justicia, sin discriminación, no puede haber una justicia para el que paga abogados caros y una justicia para el que tiene defensores públicos, pero independientemente de eso, no es mi papel como presidente someter al país en una lucha fratricida personal contra nadie, no, no, mi problema es los problemas que tienen los panameños y los problemas los panameños requieren de entendimiento, de capacidad, de experiencia, de conocer de políticas públicas, porque este país no es el país donde vamos a llegar a gastar lo que me hablabas al principio, lo que vamos a heredar en las finanzas públicas es un desastre, pero la impaciencia de los panameños también está a un punto muy alto porque simplemente ha sido como un gran fraude lo que se ha venido viviendo y ha sido una gran decepción la que estamos viviendo. Usted impulsó el pacto por la justicia, eso fue hechura suya, pacto de estado por la justicia, ¿siente usted que eso llegó a buen puerto? ¿Qué agua trae nueva para el molino de Panamá? Mira, todavía eso es lo que se debate, o sea, todo este tema, a ver, en materia de justicia cuando pudimos lograr impulsar un cambio constitucional entre medio de los dos gobiernos porque lo impulsamos nosotros para que estemos claros, uno de los temas era que como habíamos heredado el problema que salían del gabinete o de la asamblea a la corte no habían condiciones, ese cambio tan sencillo lo hicimos nosotros, sin embargo quedaron temas pendientes y el pacto de estado por la justicia es realmente lo único que se ha hecho hace 15, 20 años, o sea, no nos hemos sentado nuevamente los panameños a repensar el futuro del país, que instituciones ya no nos sirven para cambiar la realidad que tenemos, no solo en materia de justicia, tenemos un Mida que no funciona, o sea, los productores no están contentos a pesar de cantidad de subsidios que al final ni siquiera los pagan y los consumidores tampoco están contentos, entonces, nos toca volver a sentarnos a repensar, así como creamos una nueva institucionalidad no solo en materia social, creando el Mides, empezamos con los programas sociales, que no era solo plata, era darle los instrumentos para que las familias pudieran prosperar y seguir avanzando en la vida, así como creamos la nueva institucionalidad en materia de seguridad pública, claro, eso es tener la capacidad de repensar mientras atiendes la urgencia que está en el país y eso realmente requiere de compromiso, de hacerlo con honestidad, de recuperar confianza y de la experiencia necesaria para poder redibujar este país y pasar de este pesimismo perpetuo que nos persigue, de esta confrontación fraticida que no dejo que avanzamos a un país con optimismo y con posibilidades para que las familias avancen. Usted dice que tiene un equipo planificando lo que sería el ejercicio de gobierno teniendo una asamblea en oposición. El gobierno que lo sucedió a usted, usted lo describió muy bien, hubo compra y alquiler de diputados, así se obtuvo la mayoría en esa época y el que continuó hubo un pacto de gobernabilidad que fue una especie de alquiler de diputados también con el que hay para mí para los diputados, ¿no? A propósito, ¿qué ensayaría a usted diferente para lograr convencer o tener una armónica colaboración con una asamblea estando en oposición teniendo esos dos precedentes? Mira, ni uno ni el otro, o sea, yo creo que la sociedad panareña espera que abordemos los problemas con sensibilidad, con seriedad y con transparencia, o sea, yo creo que hay que sentarse y decir, bueno, estas son las nuevas reglas del juego de cómo nos vamos a entender ejecutivo y la asamblea, hay un tema no solo de presupuesto sino el uso de los fondos, nadie puede estar contento que existe una descentralización que no tenga control, le hace daño a los propios gobiernos locales, o sea, la irresponsabilidad como la política ha venido dominando sobre decisiones trascendentales, están dejando un país totalmente inestable y un país donde cualquier cosa puede pasar, entonces, miren, los gobiernos locales es hechura de mi padre, yo lo incluí dentro de los cambios de la constitución para darle una cobertura constitucional, tienen un papel importante para jugar, pero no es una pelea con el que hoy está usando los fondos mal, es una pelea para que ese instrumento no se pierda y le sirva a la sociedad panameña y eso se perdió toda la perspectiva de para qué estamos en la política. En esa relación con la asamblea, usted prevé que la asamblea en un gobierno suyo nos siga costando lo que nos cuesta la actual, a propósito. Mira, hay un tema, vuelvo y repito, de presupuesto, de prioridades, nadie entiende que para un tema tan doloroso y difícil como es la atención a los pacientes de cáncer, no existan los dineros, pero en cambio para la asamblea o para la descentralización paralela, la plata sobre. tenemos que establecer nuevas reglas del juego, transparencia, honestidad, cuáles son las nuevas competencias, cómo pueden hacer su función, pero no puede ser que ellos decidan a dónde se invierte la plata y también quién es el que se gana la licitación. Hasta aquí ya no da más este país, pongamos este país en orden y con seriedad. Danilo. Entre las prioridades que todo el mundo discute hoy día, sin duda alguna, la primera es el asunto económico. Este país está dando señales de que tiene presión económica, financiera, nos lo ha dicho don Felipe. Don Felipe Chama. Guillermo es en la próxima semana. Exactamente. Don Felipe Chama nos lo explicó muy bien. Frente a tanta presión que viene, ¿cree usted que haya espacio para algo que usted también trajo? Subsidios para el sector popular de la población? ¿Es sostenible? Ese tipo, ese modelo de subsidios que en su presidencia pues cobraron importancia y dejaron una herencia que después otro llevaron al máximo y la dispararon hasta decir no más. Es que esa es la diferencia. Nosotros establecimos un mecanismo de una red social para que los panameños pudieran enfrentar su problema de la supervivencia, de comer, porque no hay familias que no tenían con qué comer. Eran 89.000 familias identificadas con nombre y apellido. Y no era un problema claro que las personas tienen que tener si están abandonadas a su suerte y no saben, no se educan, no van a los problemas de salud. Creamos una sociedad muy desigual como la que tenemos hoy. Sí, claro que trae los subsidios entendiendo que hay familias que requieren de un apoyo mientras aprenden cómo ganarse la vida por sí mismos, porque nadie quiere vivir condenado a un subsidio. Los panameños quieren vivir con dignidad y eso se ha perdido. O sea, sí, 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 traje la red de oportunidades, pero el paso siguiente no era echarle más plata. Había un nivel de corresponsabilidad porque las personas tenían que llevar a sus hijos a la escuela y a los programas de salud y tenían que asistir. Pero el segundo paso era crear la capacidad institucional, algunos jugando algún papel los gobiernos locales y el gobierno o el Estado teniendo una especie de coach para que cada esa familia, si los padres no sabían leer y escribir, si eran iletrados, bueno, había que enseñarles a escribir y empezamos un programa para alfabetizar a punto de voluntarios. Era lindo ver a nietos que le enseñaban a leer a sus abuelos y existía un nivel de corresponsabilidad y de solidaridad intergeneracional que empezaba a transformar ese país de los sentimientos nobles que se perdió por el país pirata donde el billete compraba todo ese coaching tenía que lograr que esa familia resolviera el problema de los papás si tenía alguien con discapacidad y necesitaba atención especial la que fuera podría ser física algún programa para atender otra serie de discapacidades que pueden tener dentro de la familia había que atenderlo y había que lograr que cada uno de esa familia pudiera lograr la manera de ganarse la vida con dignidad eso se perdió pues llegó el momento donde se pensó que el billete era todo y que todo se compraba y todo se vendía esa es la diferencia entre lo público y lo privado es entender la situación social del país es entender realmente lo que tienen las aspiraciones de la familia pues por supuesto necesitan más recursos para hacerle frente pero si tú no paras el costo del medicamento mira vamos a ir correteando al conejo como en las carreras estas de perro correteando adelante y nunca vamos a llegar porque en la medida que aumentas no mejoras las condiciones la productividad los costos de vida de los panameños mientras permite que se siga haciendo cualquier cantidad de desmanes en el sector eléctrico que después nos vamos a enterar de que ah ahora si tenemos garantizada la electricidad si pero a que costo porque no hacen licitaciones y permiten vender PPAs de papel o sea aquí se ha relajado todo y aquí nos hacen ver y distraernos en pelea mientras tanto otros están hipnotizándose y llevándose el país paren el atraco eso es lo que tenemos que enfrentar no solo es un tema financiero son familias que hoy no tienen esperanza que no tienen forma de ganarse la vida es una educación deficiente es un sistema de salud que no cubren a los panameños y a los que menos tienen son los más perjudicados esa desigualdad esa desigualdad trae resentimiento y esos resentimientos no dejan el país avance y eso es lo que nosotros queremos cambiar Presidente vivimos un nuevo capítulo con el tema minero su mirada a este tema ¿cuál es? Mira es una vergüenza la velocidad y la forma como la asamblea y el ejecutivo han impulsado este proyecto de ley las consecuencias de lo que se dé o que se vaya a dar las va a tener que asumir en su conciencia en este momento esta administración y esta asamblea porque teniendo la oportunidad de corregir temas fundamentales dentro del contrato ley ni siquiera permitieron leerlo para asegurarnos que esos cambios realmente están dentro del contrato ley ha sido no solo una gran opacidad sino ha sido un apuro inexplicable porque esto cuando nosotros hicimos el proyecto de ampliación del canal todos conocieron todos los estudios estaban en línea los podías imprimir discutíamos en todo ¿por qué no se pudo hacer un proceso de verdad transparente accesible a todos los panameños para que por lo menos a conciencia supieran cuál era su posición sobre este contrato pero se ha hecho todo para ocultar se ha hecho todo para favorecer a la empresa y no favorecer al Estado le cierro con la actividad política PP tiene actividad del día de hoy el precedente de las alianzas regionales o territoriales que se había planteado en el tapete con el panameñismo y con el CD esta semana fueron fuertemente criticadas por doña Mireya Moscoso ¿qué va a pasar? ¿y cómo avanza ese tema de las ¿en qué ha quedado esto de las alianzas territoriales? el PP está llenando su oferta electoral y vamos a tener una oferta electoral bastante completa y eso inicia este proceso y no termina hasta el próximo fin de semana el día 30 nosotros explicamos mal las alianzas territoriales pero era la oportunidad si existía el desprendimiento de lograr poder tener un equipo que enfrentara a candidatos o lugares donde está muy cuestionada la política pero yo siento que algunos tratando de utilizarlo y haciendo daño político han tratado de enredar por ejemplo yo vencí el tema de que no me atreví a correr me atreví que no podía correr si no era con el PRD demostré que no que el PRD no está en las condiciones de ser competitivo no electoralmente si no se ha descalificado ética y moralmente en la campaña política la dirección del PRD no la membresía del PRD y también demostré que con un partido político con voluntad pequeño con voluntad uno compite como lo estamos haciendo con hechos después dijeron ah no es que este se va a bajar no 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 esto no es quien se baja o quien se sube yo tengo la determinación voy a estar en la papeleta no solo en la papeleta yo aspiro a convencer a los panameños para ser el próximo presidente de la república con determinación con conocimiento y sobre todo con voluntad de hacer las cosas con honestidad y transparencia en la determinación de transformar el país presidente la próxima semana termina toda la actividad que comienza hoy en el PP nos dice para completar la oferta usted todavía está pendiente de anunciar su vicepresidenta o vicepresidente como va ese proceso de selección va bien estamos he tenido la oportunidad de conversar con muchos panameños y panameñas un grupo que comparte la visión o sea no es aritmética política no es 10 más 10 o los que creen que tienen 10 pero al final no tienen 10 pero es realmente que uno pueda tener una visión compartida y sobre todo un entendimiento hacia donde queremos llevar al país en los próximos años hay quienes han buscado compañeros de fórmula que le ha resultado difícil han buscado compañeros que le han dicho no te puedo acompañar que tan fácil o difícil ha sido para usted este proceso de buscar compañero de fórmula o compañera de fórmula mira hay muchos panameños que comparten el ideal de construir un Panamá posible corrigiendo todas estas injusticias y falencias que hemos hablado pero también es duro entrar a la política o sea para hombres para mujeres no es una campaña que estimula las ideas sino que estimula el combate y la descalificación pero si si he encontrado panameños que están dispuestos de distintas formas a servir el país y lo estoy evaluando y que en transcurso de la semana antes del 30 que se venza seguro que vamos a tener completa no solo la fórmula para los puestos de elección sino también para cubrir el espacio de la vicepresidenta es hombre es mujer denos alguna señal sé que el nombre no nos lo va a dar pero está entre hombre y mujer sea serio ahora usted tiene una comodidad pero 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 tiene pero pero tiene una comodidad como usted no tiene alianza con agrupaciones políticas tiene la libertad de cogerlo más a la medida de ciertas características o variables que usted quisiera no responde a la necesidad de sacarlo de una alianza con un grupo político por lo tanto no solo eso o sea la ventaja de no tener compromisos políticos o sea que tienes que cargar en la mochila un montón de gente que no quisieras cargar yo no tengo eso tengo la libertad igual de escoger pero también tengo la libertad de gobernar con los mejores que es lo que se requiere para sumar esto ya la suma de lo político más lo político se acabó es un político es un empresario tiene trayectoria en el mundo político empresarial denos alguna alguna pista es del PRD es una mezcla dame chance hasta el fin de semana vamos a dar chance no se preocupe presidente gracias por acompañarnos este día vamos a la pausa en segundos regresamos para el debate de la semana política en segundos nada más con representantes de las diferentes campañas siga con debate abierto momento de poner en perspectiva la semana política y claro está nos acompañan políticos de diferentes campañas voceros de diferentes campañas está con nosotros Jacqueline Hurtado de la campaña de Martín Torrijos nos acompaña Julio Linares Franco que forma parte del equipo de otro camino de otro camino yo decía de Lombana te dice de otro camino no hay problema y movimiento independiente vamos Ángel Ortega nos acompaña bienvenido los tres y gracias por estar con nosotros tomamos algo de lo que Martín dejó en el ambiente para comenzar claro claro a Galope a Galope va el asunto vinculado al contrato de la minería posición sobre que el presidente Torrijos tiene muy clara lo rechaza lo desaprueba ustedes lo aplauden lo acogen lo tiran no les interesa ¿cuál es la posición? yo quisiera tocar sobre el tema minero algo bastante focalizarme en algo y tiene que ver con el procedimiento y la manera como este gobierno no le ha interesado manejar la transparencia en el contrato en junio de este año se publicó en Gaceta Oficial la primera resolución por la cual se aprobaba la ejecución y la firma del contrato pero hay hay que destacar algo en los considerando se hacía una historia de lo que fue el el contrato del 97 y cómo se llegaba a este contrato pero a la hora de ver por ejemplo y este es un tema jurídico la resolución donde se autorizaba esa 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 firma al final abajo había una frasecita que decía esto cuyo texto acordado se anexa y forma parte de la presente resolución que sucede en esta Gaceta Oficial de junio del 2023 eso no se publicó a pesar de que el contrato formaba parte de esta resolución no se publicó ¿qué efecto jurídico tiene eso? y por qué no se publicó porque no les dio la gana ¿qué efecto jurídico tiene? que toda la formalidad de un documento se hace a través de la Gaceta Oficial no a través de una página web pero a lo que voy es que sencillamente no querían publicarlo no querían que se supiera y en la página web no se podía imprimir el documento pero eso ya pasó en junio ahora ¿qué pasó? ahora vamos a ver qué pasó ahora porque ahora hay otro contrato entonces yo me tomé el trabajo de repente de buscar la resolución del actual contrato y efectivamente la encontré en la resolución de gabinete 114 del 10 de octubre del 2023 ¿qué sucede? cuando me voy al resuelto primero adivinen esa frasecita la eliminaron ¿y por qué la eliminaron? para que precisamente la gente para que la sociedad no sepa cuál es el contrato tal cual ahora mismo ¿ustedes van a proceder legalmente? ¿van a emprender alguna acción? bueno hay que ver primero cuál va a ser la consecuencia definitivamente que si hay que presentar alguna acción debemos hacerla sonará como un tema de procedimiento porque estos temas de procedimiento son los que después hacen tumbar a los contratos sobre todo por la importancia que tiene como el punto de partida fue lo que dijo el presidente Martín Torrijos que estuvo en el segmento anterior él lo que señaló es no nos dieron tiempo de leerlo ¿ustedes? ¿qué dicen sobre el tema? totalmente totalmente Martín Torrijos de plano ha rechazado el contrato minero y más porque es un contrato que no se no le da al Panamá lo que necesita Panamá más bien migajas y el gobierno ha sido responsable porque ya van tres años que pudo haber hecho todas estas conversaciones y no lo hizo y ahora en última instancia lo está haciendo y a tambor batiente esto creo que se está equivocando en ese contrato y de repente mandan un comunicado escueto y no se han tomado el tiempo para discutir cada paso lo que están haciendo esas reformas o esos cambios entonces si es paz social creo que es lo contrario creo que es guerra social lo que está buscando el gobierno con este contrato lamentablemente no está el invitado de la campaña oficialista que a última hora nos dijeron que le salió un inconveniente y no puede estar acá él tenía su espacio así que lamentamos que no haya ese balance para que se dé un debate con ideas encontradas porque creo que ustedes piensan igual en vamos piensan igual que las dos ideas que están ya sobre la mesa bueno hay que hacer también la aclaración permítame Ángel Ortega candidato a diputado de la coalición vamos en San Miguelito la coalición como tal no ha tenido una posición conjunta colectiva sobre el tema somos candidaturas independientes al final del día cada uno tiene su estrategia de la campaña en colectivo trabajamos para algunos ejes temáticos en esta opinión que voy a dar a nombre personal a título personal Ángel Ortega yo he sido una voz vehemente en contra del contrato minero siempre me he mantenido también tratando de simplificar el mensaje de un contrato de 62 páginas para la comunidad en general entienda lo lesivo lo inconstitucional lo ilegal que es el contrato minero y que en muchas ocasiones en la primera discusión del contrato en el proyecto de ley 1043 hubo de cualquier cantidad de imperfectos que luego la empresa junto con el gobierno terminaron aceptando y por eso fue que recularon en cuatro en cuatro por lo menos cláusulas de más de 15 cláusulas abusivas que habían sido denunciadas y en este nuevo proyecto el 1100 el 1100 realmente lo que se demuestra es que ni siquiera los mismos diputados de la comisión de comercio leyeron el contrato porque yo estuve en este primer debate en donde además se le impidió a la participación sudana participar yo tuve un mal momento en la entrada de la asamblea nacional porque el presidente de la comisión de comercio el señor Roberto Abrego le había indicado a la seguridad que nadie podía entrar no importaba la agrupación de la que perteneciera y yo tuve que entrar luego de varios momentos y varias situaciones que no debería pasar en la asamblea nacional en la asamblea de todos y estando allí el primer punto que se discutió fue simplemente la aprobación de que no se leyera ningún punto del contrato y esos diputados 7 versus 2 aprobaron ese contrato sin leerlo ahora ya es historia es una historia que se ha escrito y lo que nos queda por delante es debatir si vamos a tener otros contratos mineros o no los vamos a tener o la historia cambiaría si de pronto hay un camino para recorrer en el plano legal si habrá alguna demanda o alguna acción judicial Hugo lo que pasa es que este gobierno se contradice aquí hay un plan estratégico integral de la provincia de Colón elaborado por este gobierno en el 2022 que denomina la ruta estratégica hacia una vida digna si tú te vas a la página la vida digna de Colón pero si tú te vas a la página 31 de este proyecto elaborado por este gobierno yo lo voy a leer rapidito dice así habrá movimientos migratorios de agricultores la mina cobre Panamá representa un desastre ecológico incalculable ese es un documento de gobierno de gobierno de la actual gobierno de la actual gobierno perdón perdón pero en ley de la república pero más allá en ley de la república pero déjame leerlo porque no vamos a inventar vamos a leerlo textualmente la mina cobre Panamá representa un desastre ecológico incalculable que impactará severamente sobre todo los recursos naturales renovables del área y contribuirá al empobrecimiento del suelo y de los residentes a mediano plazo y lo dejo hasta ahí porque yo sé que el tiempo es corto para mí mayor desastre es que el vocero de gobierno no esté aquí para que argumente respecto a este tema están aprobando a tambor batiente un contrato donde el mismo gobierno establece que el contrato no le conviene al país explíquenme eso pero Hugo además que debate no hubo participación ciudadana en este nuevo proyecto de ley no están permitiendo que la gente participe en la asamblea nacional están reprimiendo a las personas que participan en las protestas afuera con gases lacrimógenos vencidos del año 2018 eso no es debate aun si estuviera aquí una persona del gobierno como pueden defender algo que han votado 45 diputados de la asamblea nacional que 62 páginas no se han podido leer en dos días ahora bien yo presentaba creo que fue cuando conversamos con don Felipe Chapman un poquito el panorama y decía no sé si el rechazo que observamos en ciertos sectores se da por el desgaste del actual gobierno o por la calidad del propio contrato minero yo no sé lo pongo sobre la mesa pero Hugo la reforma que hicieron al contrato ni siquiera la hemos podido discutir ellos la hicieron la están metiendo y se están aprobando y el debate no se ha dado como hicieron los compañeros no hay un debate ni siquiera de lo que ellos han hecho supuestamente para que conozcamos en realidad cuáles son esos cambios porque son más cosméticos más que nada que de fondo esos cambios que están haciendo y no es bueno para el país por eso tenemos la Universidad de Panamá en la calle tenemos a la construcción de todo el mundo porque ese contrato no es como la gente quiere que sea no se ha discutido ahora vamos a ser claros y vamos a ser panameños así con letra mayúscula a este país le encanta marchar le fascinan los tambores y las cornetas ustedes creen que va a durar la protesta más allá de lo que estos días están pasando realmente ustedes o ustedes creen que va a haber un calendario las fiestas patrias van a pagar el malestar el contexto político en que estamos es importante también las fiestas patrias pare pero esto va a seguir yo creo que lo que dice Danilo es negativo no es así esto va a seguir porque ahora es que empieza el contexto político se presta para todo ese contrato lo están aprobando creen que después lo van a demandar en la corte y va a ser lo demandamos lo traemos lo bajamos y no vamos a terminar nunca y por otro lado la empresa también puede hacer su arbitraje entonces esto la bola pica y se extienda esto va a seguir allí se presentó en la asamblea creo que fue el ministro de comercio que habló de la posibilidad incluso que nos costara 100 mil millones de dólares y es que para qué o cómo quieren pretender que nosotros si la empresa toma ese camino de buena fe con la empresa si la empresa mientras está negociando con el estado panameño también está amenazando con 100 mil millones que es mucho más que lo que el estado panameño puede producir al año en su producto interno bruto y respondiéndole la pregunta al doctor yo siento que es realmente un ejercicio en donde como dice la compañera el contexto político también es importante muchos de estos diputados que aprobaron en primer debate en la comisión de comercio y que yo responsabilizo inmediatamente por ser la puerta de entrada de este contrato a la asamblea nacional están aspirando a la reelección el panameño que quiera su país tiene que saber cuáles son esos nombres como el de Roberto Ábrego en Chorrera Ariel Alba en Veraguas Nelson Jackson que cambió y que es de Donoso y yo no entiendo como Juan Diego que ni siquiera es del área es el que más ha defendido a los pobladores de Donoso y de Coclesito le cambio el tema la regla del juego en materia política el propio tribunal electoral dijo reformas no era el momento pero las vamos a acatar ha cambiado entonces la regla de juego en los plurinominales ¿cómo lo toma usted? yo lo veo de esta manera yo veo una pelea de dos mastodontes mastodontes son ya animales que no existen son dos mastodontes tienes por un lado al PRD y al RM que ahora votan en todos juntos son prácticamente aliados y tienes al otro lado al CD al panameñismo y debo incluir al PP ¿por qué? porque hay una alianza tripartita y a eso voy estamos hablando de las alianzas territoriales entonces ¿qué pasa? un mastodonte el más grande el que tiene el poder el brazo político fuerte porque tiene la mayoría tiene al gobierno le ha tirado un misil teledirigido al otro mastodonte a la otra alianza ¿por qué? ah porque como tú tienes tres partidos en alianza y yo tengo dos entonces no podemos dar recibos por partido vamos a darlos por alianza y ahí y ese es el fondo de la situación en el medio están los partidos pequeños como otro camino y los independientes los de libre postulación ¿por qué? porque lamentablemente nos cambiaron esta asamblea nos cambió las reglas del juego para que en los plurinominales no hubiese alianza entre los partidos pequeños y los partidos de libre postulación entonces en el fondo aquí ¿quién va a ganar? el que tiene el cargo político el que manda aquí sin importar la institucionalidad sin importar la democracia porque lamentablemente estos son indicios estos son indicios de que de que se puede hacer un fraude legalizado y no quiero ahora espantar a todo el mundo o justificar pero lo que está sucediendo no es correcto sobre todo con los partidos pequeños y los candidatos de libre postulación pero es triste vamos a la génesis del problema las reformas electorales se hicieron ya hace más de 3, 4 años que es cuando se tiene que hacer y sin embargo se reúnen sociedad civil grupos de todo de todo espacio se reúnen para hacer esas reformas electorales para tener unas elecciones mejor que las que se dieron y sin embargo cuando va a ese documento los diputados son lo que le da la gana totalmente lo que le da la gana tanto así que tenemos una diputada que va a correr por tres cargos y con su partido y está por independiente y tenemos un montón de exabruptos que se han dado de unas reformas electorales que se hicieron como debieron haberse hecho yo fui parte de esas reformas electorales por medio del foro de mujeres políticas con derecho a voz y lo que sale de ahí es consensuado y eso es lo que le da la gana y es triste ver que casi al final del camino ya en las elecciones cambia la regla del juego no puede ser eso no puede ser totalmente de acuerdo que aquí se está jugando hay el juego esto es de vida o muerte para muchos diputados es de vida o muerte que sigan en la curul para ellos y por eso están haciendo lo que están haciendo de vida o muerte política y ustedes bueno consideramos que el tema del residuo realmente debería haber servido en el origen es para poder ayudar a los partidos más pequeños a tener mayor participación en la contienda electoral en este caso muy particular siento que primero no es el momento es extemporánea la discusión hay muchas reformas electorales que se deben hacer para la próxima campaña uno de los temas principalmente eso cuántas cuántos espacios se puede competir un candidato para tratar de conseguir tal vez ese fuero penal electoral que debería ser eliminado y por eso tal vez sospechamos que hay esa función de tratar de participar en varias contiendas en diferentes posiciones pero además ese residuo que permite que hay que modificar en la norma que se utilicen los votos del partido grande para que el partido chico que es el aliado tenga en esos votos en plancha del partido grande la posibilidad de entrar y San Miguelito que es el lugar en que yo vengo y en que yo represento lamentablemente el partido grande PRD le da esos votos de plancha a un diputado usualmente residuo del Molirena para que participe y entre fácil con los votos del PRD que por si solo probablemente no va a entrar y que en lo personal regresando y disculpen al tema del contrato minero estuve en esa discusión del primer debate y el diputado Pancho Alemán ni para decir hola aquí estoy no dijo nada todos los diputados utilizaron 30 minutos y Pancho Alemán que es el residuo de la lista del PRD no dijo nada pero tiene garantizado gracias a esa R y a esas negociaciones políticas con el PRD la posibilidad de entrar nuevamente en la contienda cerremos con el tema de las listas grises mala noticia esta semana para Panamá como ven ustedes el horizonte con este tema yo creo que Panamá tiene que empezar a defenderse de verdad el problema que hemos estado improvisando yo siento que esto de las listas grises es un tema más geopolítico que otra cosa porque los imponen acuérdense que la OCDE y el GAFI nacen del G8 los países grandes los países poderosos que no quieren competencia entonces esos países poderosos buscan a gobiernos sumisos y pequeños un país pequeño como Panamá y sumisos como sus gobiernos donde le entregan todo pero que ha pasado a pesar de eso seguimos en las listas tiene que haber de parte de Panamá tiene que levantarse desde el punto de vista diplomático y hacer valer sus derechos yo no estoy diciendo tampoco que es que no hay que cambiar la legislación pero que las legislaciones se han cambiado te lo digo yo que soy abogado corporativo todo se ha cambiado hemos seguido todas las reglas ahora tenemos cantidad de temas que resolver en temas internos y aún así seguimos en las listas Linares Panamá ha demostrado está haciendo sus esfuerzos para salir de la lista lo está haciendo sin embargo no logramos hacerlo y los competidores de nosotros también están haciendo que nos sigan metiendo en esas listas hay como una conspiración para que sigamos y lo otro es que también el gobierno no defiende a Panamá no lo defiende nos meten y nos quedamos callados no estamos defendiendo nuestro país como debe ser y eso es importante sin embargo Costa Rica salió quiere decir que salir de las listas es posible algo estamos haciendo mal me digo yo no sé me dice la lógica no solamente algo estamos haciendo mal siento que es mucho lo que falta hacer y gracias por traer a Costa Rica y de la misma línea en la región El Salvador que están haciendo muchos mejores trabajos de atracción de empresas extranjeras de diversificación de sus industrias para prevenir precisamente que con un golpe a una industria toda la economía falle y el tema este de las listas precisamente es eso un golpe a unas industrias la economía falla porque el sector financiero y el sector corporativo está en disminución pero Panamá no tiene la visión con una clase política tradicional y bastante lejana en lo que debería ser el futuro de este país y no permite avanzar en las empresas como si lo está haciendo Costa Rica y El Salvador una breve aclaración acuérdense de algo Costa Rica no compite con ellos en el nivel nuestro corporativo y financiero hay una diferencia nosotros tenemos una competencia directa con ellos somos el chiquito Costa Rica y El Salvador es otra clase de temáticas nada más para aclarar eso Don Danilo subsidios en subsidios tenemos un asunto que unos dicen voy a mantenerlo otros dicen ya suficiente otros dicen no se puede seguir ¿qué plantean ustedes? mira los subsidios perdón cuando hablo de subsidios me hablo fundamentalmente de los subsidios al sector popular porque hay subsidios del sector empresarial y del sector de alto que también hay que verlo a esos subsidios se le llama exoneraciones pero son subsidios también o algunos le llaman incentivos también o incentivos también a eso iba definitivamente los subsidios el gobierno se ha manejado este gobierno la pandemia llegó e hizo sus estragos pero amén para este gobierno la pandemia porque le ha permitido hacer más de cuatro cosas y el tema de los subsidios lo que estamos viendo ahora mismo es que el subsidio no es nada más para palear no ayuda lo que tiene que hacer a las personas y eso es lo que se quiere con el subsidio tenemos subsidios que no hacemos una investigación de cómo ha sido ha hecho el ministerio de trabajo alguna investigación del 100 o 70 no lo ha hecho para ver si las personas son más pobres o están mejores o sea tenemos los subsidios por un tema populista y no para lo que se quiere en realidad entonces yo creo y la otra la otra carga es que las exoneraciones que están súper con subsidios mucho más grandes que pueden salir para otras cosas aquí se está hablando de qué vamos a hacer con la deuda que tenemos como gobierno con el que venga que la va a heredar que vamos a hacer porque no hay plata ahí en esas exoneraciones hay bastante plata que se puede sacar con esas exoneraciones que tiene esas grandes empresas aquel precisamente también el tema de los subsidios y la necesidad yo he caminado el distrito de San Miguelito como candidato independiente necesité caminar para buscar firmas como lo hizo la coalición vamos y a diferencia por ejemplo de la más reciente lista de candidatos anunciados por el PRD que fueron puestos de a dedo los de la coalición vamos buscamos nuestras firmas y participamos tratando de ganar esa legitimidad para el momento de la candidatura y nosotros hemos visto la necesidad en la calle hemos visto la necesidad en las casas sabemos que hay mucha gente que sin alguno de estos subsidios o ayudas no pudieran pagar la cena del día o pudieran comprar los insumos escolares para los niños no es un tema nada más de satanizar a los subsidios porque también como dicen hay incentivos para las grandes empresas y exoneraciones también para las grandes empresas sin embargo lo que sí debe haber es un seguimiento un monitoreo una evaluación un diagnóstico y principalmente una defensa de que no se utilice para politización como recientemente vemos en la noticia el tema de los vales digitales no se utilice para política ni para campañas electorales ahora ese monitoreo es válido tanto para el subsidio popular como para las exoneraciones así es ese seguimiento lo que pasa Hugo es que no hay nada más indefinido que un subsidio temporal y a mí lo que me preocupa y focalizando por ejemplo en el tema del vale digital yo creo que eso lo están utilizando para tratar de justificar la baja del desempleo y lo explico rapidito ¿qué sucede? las personas que están recibiendo vale digital no las incluyen dentro de la población económicamente activa al no incluirlas entre la población económicamente activa no cuentan como desempleados ¿y qué sucede? esa gente está recibiendo un vale porque está precisamente porque están desempleados pero no lo suman a los desempleados y la última cifra del desempleo es el abril del 2022 donde estamos es un 9.9% arriba de 200.000 como cifra absoluta sumanle los que están recibiendo vale digital 135.000 ese 9% cuidado que se duplica pero es que también son paliativos a la pobreza y no resuelven realmente en adición a eso adicional dejemos las cosas hasta ahí porque seguimos con el análisis político de la semana otras campañas hablan en segundos nada más aquí en debate abierto seguimos hablando sí estamos al aire aquí en debate abierto vamos con el punto de vista de dos campañas adicionales y hay una que repite y usted fue el que decidió quién se quedaba y por qué se quedaba y ahorita lo digo Javier Lombardo de la campaña de Melitón Arrocha y Diosene Sánchez de la profesora Gordón gracias a los dos y bienvenido como el vocero de la campaña de Gaby Novi decidimos oye vamos a repetir a alguien más y usted dijo que se quede la de Martín no yo dije que se quede por ser por derecho reconocimiento me estamos dando el mensaje reconocimiento al derecho de las mujeres así muchas gracias que mucho han hecho para conseguir el pequeñito espacio que tienen usted le dio la vuelta al argumento lo importante es que el espacio que le tocaba a Gaby lo va a aprovechar Martín la campaña de Martín así es oiga porque en comunicación los espacios no los espacios no se quedan vacíos no se quedan vacíos alguien lo ocupa aparte que mejor también necesitamos a una total ahí estamos todos de acuerdo oiga hablemos un poquito del debate político de esta semana comencemos hablando de la comida porque se dio en la asamblea un debate donde incluso el ministro de desarrollo agropecuario tuvo una explosión de emociones en ese momento y todo partió por el tema de la comida que no está barata está carísima la óptica de las diferentes campañas sobre lo que pasó y sobre ese problema que lo estamos padeciendo todos comienza usted profesor bueno si definitivamente el alto costo de la vida es uno de los problemas que realmente son muy graves en la población sobre todo los sectores más vulnerables que son los que no tienen un nivel de ingreso como los tienen otros sectores lamentablemente este gobierno ha fallado en lo que tiene que ver con la política agropecuaria porque por ejemplo un ejemplo muy sencillo Panamá solamente tiene el 2% de la producción nacional lo que significa que Panamá por ejemplo que era un país que se podía abastecer o era autosuficiente en la producción de arroz ahora Panamá tiene que estar comprando arroz en países como Guyana lo que significa que ahora ni siquiera somos autosuficientes en la compra de ese rubio así una serie de productos agrícolas que ya tenemos que importarlo porque la producción nacional no tiene la capacidad de poder abastecer el mercado nacional entonces esta política errática de que se iba a recuperar el sector agropecuario realmente fue una demagogia de campaña fue una propaganda política pero que realmente no tiene resultados concretos para la población más vulnerable que es la que menos ingresos tiene en este país me acaba de recordar lo que dijo Martín en el segmento anterior donde el candidato presidencial porque lo que dijo fue que esta política que ha desarrollado el gobierno no tiene contentos ni a los productores ni a los consumidores lo pongo sobre la mesa además del argumento que trajo el profesor Sánchez yo creo mira yo creo yo creo que es un poco un poco cierto ese argumento y te voy a decir porque no sé si todos los que estamos aquí sentados hacemos las compras en nuestras casas en supermercados pero yo te puedo decir que en mi caso yo lo hago y tú te puedes dar cuenta si tú vas a un supermercado cualquiera que de repente un producto por decir algo un litro de leche de larga duración tú lo conseguías hace dos semanas en 1.69 y tú vas ahora y está en 1.75 y uno se pregunta pero ¿por qué? o sea ¿qué ocurre que las cosas tienen que subir así? entonces uno tiene que buscar a veces vete a tal supermercado que hay ofertas o te las sacan ¿no? en la propaganda y entonces tú vas y compras eso eso por usarte un ejemplo igual con la carne y otros productos también entonces uno dice ¿pero por qué las cosas en Panamá tienen que subir y suben semanalmente? es cierto que nosotros quizás no sentimos o no tenemos el efecto de la inflación que pueden tener otros países ¿no? porque tenemos el dólar y todas esas cosas pero esto esto es inflación también ahora al común del panameño el que estamos todos los días ahí buscando como quien dice los frijoles los porotos esto es así hombre yo creo que ahí tenemos unanimidad ya sea que uno vaya al super o que uno ponga para el super porque al final lo resentimos en el bolsillo el tema es ¿qué hacemos con esto? mire yo pienso que el ministro Valderrama tiene un problema serio porque hay cosas que son ciertas por ejemplo yo transmito mucho con personas que traen cebollas al país y la cebolla es un monopolio que nada más tienen dos a tres empresas manejan la cebolla no era como antes que habían varias empresas que manejan la cebolla se lo digo yo porque transmito con clientes que importan cebolla y ese hay otro rubro más que se manejan con una o dos o tres empresas nada más en el país y eso encarece porque no hay competencia una sola persona maneja el precio y por otro lado también Panamá es un país muy turístico todo está carísimo y se refleja en la persona que gana menos la carne yo tengo una fondita por decirle algo y para ganarle a esa fondita es un problema porque la gente que va a comprar esas fondas son gente que no gana mucho la carne está por arriba las nubes el arroz todo entonces yo creo que en este gobierno se ha duplicado o triplicado la canasta básica y eso es lamentable pero también ¿qué hacemos con esto? también hay un problema estructural hablemos de propuestas ¿qué hacemos con esto? sí, el problema también es que hay un problema estructural que tiene que ver con la especulación de los precios por ejemplo recuerdo que el año pasado cuando estábamos en la mesa del diálogo ahí en la provincia de Cocle en el distrito de Penónomé logramos congelar uno de los productos que fue la babilla la carne babilla fue el único producto cárnico que se congeló y cuando yo fui al supermercado fui a tres cadenas de supermercado resulta ser que la única canasta que estaba vacía era la babilla entonces realmente también se especula con los precios hay una especie de se acapara hay un oligopolio de algunas empresas que también juegan con los precios de los productos y realmente esto encarece el nivel de vida de los panameños que tiene un nivel adquisitivo muy bajo y lamentablemente los precios están por las nubes es decir que también no estamos hablando de que tenga que existir control de precios pero si tiene que haber en alguna medida algún tipo de intervención del estado para que no se especule de esta manera tan flagrante como se está haciendo con algunos productos don Darilo perdón usted iba a hacer la condición respondiendo a lo que tú decías a qué hacer a qué propuesta bueno en nuestra campaña de Melitón a Rocha si lo hemos conversado y yo creo que sabemos yo creo que la población sabe dentro de la de la carrera de Melitón él estuvo en la Clicac cuando la Codeco antes era la Clicac era uno de los que estuvo allí y él cree y creemos nosotros creemos un poco no un poco creemos también que hay productos que se tienen que regular porque son los productos que tienen o sea que nosotros los panameños necesitamos que son aquellos de primera necesidad ¿no? y lo hemos conversado yo le hemos preguntado pero tú estás dispuesto también a ampliar justamente hablando de aquello que usted decía porque en aquel entonces se propuso 52 productos se recuerda 52 productos 52 productos entonces nosotros decíamos ¿estás dispuesto también a mantenerlo? y él me decía no solamente a mantenerlo a ampliarlo si es posible ahora bien mi candidato Martín Torrijos que ya fue presidente él demostró en su gobierno el apoyo al productor nacional y no había otros problemas y cada vez que estamos caminando por el interior se le acercan mucho a los productores y le dicen queremos que vuelva porque lo que tú hiciste con nosotros como productores queremos que se repita porque están totalmente desprotegidos los productores totalmente desprotegidos sí lo que me preocupó fue eso es que cuando nosotros planteamos eran 72 productos que se plantearon que se debían congelar por ejemplo nosotros nos dimos cuenta de que inmediatamente el sector empresarial comenzó sencillamente a desabastecer el mercado e inclusive alguna gente nos decía por la calle que ahora se sentía que los productos están mucho más caros que antes de la huelga pero eso descalifica la congelación de productos como un mecanismo por eso decía que también el problema está en que un actor que tiene que participar de esta discusión y nosotros los invitamos a que participaran en la segunda mesa tenían que ser los empresarios para llegar a un acuerdo a un entendimiento entre las partes y que realmente buscáramos una alternativa satisfactoria para los sectores vulnerables que es el pueblo panameño ahora las leyes básicas de la economía han demostrado que el desabastecimiento es producto precisamente del control de precios si se da también lo ha demostrado la economía práctica y en su teoría que de darse tiene que ser medidas temporales como una medida de corrección de mercado eso nos lleva al siguiente escenario realmente nosotros necesitamos corrección de precios o perdón control de precios o corregir las distorsiones de este mercado que es lo que usted señalaba poca gente importando poca gente en esto y en otro los ligopolis hay que corregir el mercado o control de precios hay que hacer todo hay que hacer todo mira yo creo que es una mezcla de las dos cosas o sea no podemos hablar las cosas aisladamente yo creo que se debe integrar todas las cosas y por lo y más en este país como lo tenemos en este momento eso lo vamos a tener que hacer y eso lo vamos a hacer verdad y hay que sentarse hay que sentarse y hay que hacer sacrificio pero todos tenemos que hacerlo no solamente el productor no solamente el consumidor el estado también tiene que hacerlo cuando hablo de estado estoy hablando de gobierno también hay que hacer sacrificio y tenemos que sentarnos eso es lo que decía el profesor es verdad yo conozco un grupo de panaderías en Panamá donde antes vendían michitas ahora venden bolitas ¿sabe por qué venden bolitas? porque la michita está regulada entonces para ellos no es negocio entre comillas hacer michitas ¿me explico? entonces yo digo ese es un juega vivo pero no pero más allá del juega vivo las correcciones de hay que corregir las distorsiones del mercado por una razón ella tiene una fonda digamos que usted vende sancocho y le dicen ¿sabe qué? vamos a congelar el sancocho a 1.25 ¿usted va a seguir vendiendo sancocho a 1.25? ¿qué le voy a dar? es una regla de economía básica y simple entonces las distorsiones del mercado hay que enfrentar las distorsiones hay que verlas hay que verlas hay que enfrentarlas hay que enfrentarlas porque se supone que es una democracia liberal a la libre oferta libre oferta del mercado sin embargo nosotros nos hemos dado cuenta que por ejemplo en el tema de los medicamentos que también fue un tema que no entra dentro de la canasta básica porque nosotros habíamos dicho que tiene que haber una canasta básica de salud era el planteamiento nuestro nos dimos cuenta de que son 5 grandes empresas que tienen el oligopolio de los medicamentos entonces me conviene a mí mucho por ejemplo yo tomo un medicamento que lo compro en Bogotá me cuesta 1.63 que es el carveridol 6.25 me cuesta en Bogotá 30 pastillas a 1.63 y aquí la compro en las farmacias nacionales en 13.20 entonces si estamos hablando de que vivimos un país de libre mercado también ni siquiera se cumplen esas reglas de libre mercado entonces realmente hay distorsión hay juega vivo de quienes están acaparando realmente los mercados y están especulando con los precios y jugando con la salud del pueblo por eso insisto en corregir las distorsiones del mercado por una razón fíjese a mí me tocó ir a Uruguay e hice una serie de reportajes y se me quedó en el tintero 1 en Uruguay los medicamentos son baratos porque hombre ellos tomaron decisiones respecto al mercado y al final teniendo una población más pequeña que la nuestra tienen acceso a medicamentos baratos es decir es posible con el tema medicamentos yo lo voy a dejar para el siguiente segmento hay un proyecto de ley a propósito que ya llegó a la asamblea por eso es que hay un principio que frente a la mano invisible del mercado tiene que estar la mano pública del estado el estado tiene que intervenir para tratar de que no haya distorsiones en el mercado tal como esta pero apuntarles a las distorsiones pero aquí entra un tema interesante que quienes quienes las campañas las patrocinan todas estas empresas que patrocinan la campaña al final son las que tienen el oligopolio de muchas cosas y no lo queremos ver que es así ese problema don Darilo quiero tocar el tema educación esa batería se la pasó el profesor exacto no 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 y de hecho quiero aprovecharlo quiero aprovecharlo ah ya ok bien las universidades dan cuenta del estado y del sector particular dan cuenta de que hay estudiantes que vienen mejor preparados del sector particular que del sector oficial egresados del sector oficial pero quienes hemos estado estudiando esto sabemos que hay escuelas colegios del sector estatal que egresan estudiantes del mismo nivel igual o mejor que de cualquier colegio particular me refiero a colegios como el José Daniel Crespo de de Citré al Pedro Pablo Sánchez de Chorrera o al Urracá estudiantes que salen de allí salen bien preparados por qué eso no pasa con toda la comunidad de centros escolares del país que proponen los partidos políticos para homologar la calidad de la educación en este país 30 minutos 30 segundos para cada uno que se nos está acabando primero aclarar que los rankings de las universidades establecen claramente que las universidades públicas están por encima de las universidades particulares en este país es decir no lo estoy diciendo yo están los rankings aprobados y ahí está la universidad de Panamá la universidad tecnológica que siempre despuntan como las principales universidades del país tecnológica nacional para ponerlo en el orden es que varía de los rankings ha habido siempre la tecnológica arriba esa es la universidad de Panamá depende de los rankings pero son las universidades públicas las que aparecen siempre primero en el caso de las escuelas particulares en el caso de la escuela pública obviamente las escuelas públicas están abandonadas y a pesar de que se dijo que la educación va a ser la estrella de este gobierno realmente eso fue una promesa de campaña y una estrella que lamentablemente explotó porque si ha habido un periodo en la cual las escuelas han estado más abandonadas ha sido en este periodo el gobierno nacional inclusive aprobó aumentar en los acuerdos de PNOM el 6% y no lo han cumplido es más aprobaron un segundo proyecto de ley que se aumentaba del 6 al 7% del PIB y eso no existe en la práctica solamente es papel pero no hay recursos en las escuelas aterrizando lo que decía don Danilo porque algunos colegios sí y otros no en el sector oficial yo lo atribuyo a muchas cosas pero muy uno de los puntos es también la voluntad la voluntad también muchas veces de los directivos que están en esos centros en muchas ocasiones pasa eso en muchas ocasiones después hay una cuestión y aquí tenemos un profesor de un colegio oficial ¿verdad? hay una cosa que se llama FESE profesor FESE eso me gustaría que nosotros primero que el pueblo supiera cómo funciona el FESE pero el FESE te da el mecanismo para que ningún colegio en Panamá tuvieran ruinas como están ahorita porque hay una pregunta ¿por qué no funciona el FESE? eso es importante doctor Danilo cierre doctor Danilo no me dio la parte de los niños pandemia porque los estudiantes de pandemia están también tétricos para la preparación un punto importante todos los años las escuelas tienen problemas no están bien no están en mantenimiento los sindicatos los grupos de profesores o sea es un ciclo vicioso pero plata hay que no que a mi más me duele tenemos que sentarnos a ver el problema estructural yo abogo por la jornada extendida para los estudiantes porque los estudiantes de la canalla de los plebeyos no tienen jornada extendida como tienen las escuelas privadas y tienen arte tienen un montón de cosas están más ocupados tenemos que apostar la educación pública como tiene que ser o sea un detalle para aclarar pero gracias por haber estado acá a ustedes también a usted por haber repetido y acompañarnos pausa y regresamos en segundos porque tenemos que hablar sobre mire después de tanto trabajo y tantas reuniones la comisión de medicamentos que aquí hemos le hemos dado seguimiento a ese tema ya produjo un instrumento legal ahora en qué medida este proyecto enviado a la asamblea nos va a llevar a tener medicamentos más baratos tanto a los que compramos públicamente como lo que se compra a través del ministerio de salud caja de seguro social vamos a hablar de ese tema en segundos porque se va a sorprender y recuerde Hugo repitió como reivindicación de la mujer no puedo comentar más pero estoy de acuerdo con usted regresamos en segundos hoy cerramos debate abierto hablando de un tema que nos importa nos interesa a todos medicamentos un tema que hemos abordado en diferentes estadios y etapas don Danilo a lo largo de estos tal vez dos últimos años ¿cierto? cuidado y más cuidado y más porque hombre es un tema que tiene que ver con la salud con la vida misma está don Orlando Pérez de la asociación de pequeñas farmacias con nosotros bienvenido don Orlando gracias Hugo gracias Danilo saludo a la población panameña estamos ahí la verdad pues después de haber trabajado más de dos años la mesa técnica de medicamentos nosotros como propietario de farmacia un año la mesa técnica de medicamentos donde se ha elaborado un proyecto de país digamos que no es de gobierno sino de país porque se ha trabajado pensando en la población panameña se presenta a la asamblea nacional la asamblea nacional lo toma en primer debate hace una subcomisión donde todos los entes pudimos hacer nuestros aportes necesarios pero posteriormente se discute el primer debate y tenemos el proyecto 10 0 7 entregado por el ministro producto de la mesa técnica tenemos el documento de las recomendaciones pero por otro lado nos sacan un documento que no tiene nada que ver con esto y hicieron los cambios totalmente del proyecto y nos sorprendió a todos porque todos quedamos sorprendidos porque la verdad hicieron un cambio total un retroceso 30 años atrás como es que el juego de palabras que usted hace un cambio como es el cambio del cambio el proyecto era un cambio el proyecto fue cambiado se le hizo un cambio al cambio y ahora están haciéndole el cambio del cambio al cambio al cambio a mi lo que me extraña de todo este más allá del juego de palabras es que quien estuvo al frente de esta mesa fue el vicepresidente actual candidato presidencial también del gobierno y que en la asamblea cambien lo que se estaba cambiando eso no sé como yo trato de entenderlo políticamente usted no sé qué explicación le da a eso no no ninguna yo recuerdo que hace un par de semanas atrás estuvimos aquí a la representante de la de los enfermos cierto la señora Emma Pinzón Emma Pinzón y ella aquí nos expresó su satisfacción estaba contenta porque a fin contaban con un proyecto de ley del cual se sentían muy satisfechos y aplaudió el esfuerzo realizado un buen día hace pocos días estoy escuchándola a la misma Emma Pinzón estaba furiosa y no y no entendía lo que habían hecho y rechazaba de plano lo que habían encontrado en la asamblea vamos a digamos tratar de entender lo que se tiene hasta este momento los últimos cambios bueno después de una semana se ha corregido de una semana de trabajo tanto a la mesa técnica y de los miembros incluyendo nosotros que somos un profa en reuniones con los diferentes comisionados de la comisión de salud hemos logrado que entren nuevamente al proyecto los artículos que se habían eliminado que se habían modificado y hoy pues yo creo que tenemos que darle gracias a Dios y a los diputados que nos escucharon y a la mesa técnica la directora de farmacias y drogas un proyecto consensuado un 95% fue aprobado el jueves en primer debate esperemos que en el segundo debate no surjan cambios ni tampoco en el tercer debate para que finalmente termine una ley que beneficia a la población panameña hombre que si surjan cambios sean para bien porque cambios para bien son bienvenidos yo creo claro claro nosotros no estamos en contra de los cambios siempre y cuando que los cambios beneficien a la población panameña beneficien al país y nos dé la oportunidad a todos pues de poder seguir existiendo en todo este país comercializando pues los productos a bajos precios como Dios manda podemos tener esa esperanza con este proyecto de ley que el panameño pueda comprar los medicamentos a hombre a precios accesibles como está en el proyecto de ley hay un artículo que permite a la caja de seguro social a la ministerio de salud a los patronatos y a las farmacias privadas comprar en forma conjunta si esto se logra por lo menos con el producto del cuadro básico los propietarios de farmacias vamos a poder ofrecerle precios económicos a la población panameña con productos de calidad esa es nuestra esperanza y es a lo que apostamos que el gobierno nacional no sea que nos apoya a nosotros sino que apoya a la población dándole esta facilidad para tener claro la figura es la compra sería de el seguro con el ministerio fundaciones patronatos y pequeños propietarios de farmacias así es así es que tanto impactaría eso en el mercado ustedes han hecho el ejercicio claro que si porque por ejemplo vamos a poner un ejemplo de un alodipino que el más económico en el mercado pudiera estar en 50 centavos la caja de seguro social puede licitar al alodipino a lo mejor en un centavo cuando nosotros tengamos la oportunidad de comprar este alodipino en un centavo lo más seguro es que vamos a tener un precio justo regulado porque me imagino que la código nos va a regular y nos van a poner los márgenes que vamos a poder colocar y la población panameña va a poder obtener este mismo alodipino a lo mejor en 10 centavos Don Danilo eso suena casi a música sí 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 pero me inquieta saber quién y por qué aparecieron estos cambios usted se cae en los cambios claro claro porque lo que ocurre es que cómo podemos avanzar en un proceso cuando tú te vas sorprendiendo de las cosas acordadas bueno Don Danilo nosotros nos presentamos el primer debate tenemos el proyecto 10 07 que presenta el ministro los cambios y por otro lado nos sorprenden la comisión de diputados presentando unos proyectos unos artículos de ley que no estaban en el proyecto y decían allí el diputado Crispiano Adame y otros aprueban o eliminan o proponen eran lo que se escuchaba allí pero él había estado en el proceso él estaba en el proceso estuvo en la subcomisión escuchó es más el mismo diputado Adame dijo que el proyecto era muy bueno que había que incorporarle algunos artículos modificar algunos pero que era bueno el proyecto pero cuando se presenta en primer debate la verdad fue un cambio total disculpe pero Panamá es chiquito Panamá es chiquito y de una forma u otra uno se entera del origen de los cambios para seguir usando la misma palabra de verdad ustedes no tienen no se les ha filtrado del por qué de dónde provenían estos cambios de qué hay detrás qué mano negra había la verdad no sabemos porque disculpe la mano negra aquí hemos trabajado más de 60 miembros de la mesa técnica llámese representantes tanto del gobierno como de la empresa privada y hemos consensuado un documento o sea que no esperábamos estos cambios en la asamblea desconozco la verdad por qué se dieron estos cambios y nos preocupó y salimos muy tristes preocupados cuando se presentó esto gracias a Dios pues se avanzó se avanzó esta semana y se hicieron nuevos cambios al proyecto que benefician a la población panameña disculpe que le abra un paréntesis quiero volver al proyecto de ley pero dígame una cosa la norma esta que se le impuso de reglamentación de precios de regulación de precios ha logrado bajar los precios de los medicamentos si ha logrado bajar el decreto 17 que impuso un 30% a más de 1200 moléculas de productos farmacéuticos logró bajar los precios de los medicamentos esos productos se bajaron pero que es lo que ocurre como son los que están más económicos se agotan mucho y cuando la población va a la farmacia a veces no tenemos porque el importador o importa poco o como están más económicos que los otros la demanda es más grande y se agotan entonces al final no tenemos suficiente inventario para poder cumplir con todas las necesidades de la población pero si ha bajado los medicamentos que tiene el 30% es una realidad en farmacia chica mediana en todo ha bajado los medicamentos hay algo que yo no entiendo ¿por qué esta gran queja y limitación de los precios cuando hay farmacias que ofrecen descuentos importantes 20, 25, 30% tales días a la semana u otras que dicen hago los descuentos y si descubres que hay alguien que lo vende más barato que yo pues yo lo bajo más todavía bueno don Danilo yo le tengo que decir pues que esto se ha practicado no de ahora mucho tiempo en Panamá los supermercados empezaron con eso de dar miércoles viernes 20% de descuento otros dueños de farmacia hemos copiado lo mismo porque no podemos que nos saquen del mercado que nos eliminen esos días de descuento normalmente son días que benefician a la población panameña de obtener esos medicamentos más económicos pero la verdad la farmacia ese día no gana nada es un trabajo social o un servicio social que se brinda en esos casos por ejemplo en los casos míos damos el descuento del 25% los miércoles ese miércoles automáticamente pues la farmacia no gana pero hay otras farmacias que lo hacen todos los días ¿cómo lo hacen? no sé yo tengo 30 años de estar en el mercado con la experiencia que Dios me ha dado no sé cómo pueden dar descuento todos los días o vender por debajo del precio del distribuidor le he preguntado a los distribuidores que me expliquen esto y no hay una explicación científica o económica que pueda quedar yo claro con esa explicación bueno usted vende más barato si compra más barato eso es una cuestión más de lógica ¿no? claro si nosotros lograríamos comprar más barato tanto en importaciones extranjeras como en las compras que va a hacer la caja de seguro social vamos a vender más barato y es lo que queremos esa es la esperanza de los proyectos de farmacia para poder solucionar el problema de precios de medicamentos a la población panameña una de las grandes distorsiones del mercado son que los medicamentos tienen representantes en Panamá eso de alguna forma se corrige con esta ley o se puede corregir con esta ley o esa distorsión permanece bueno don Hugo la verdad pues la ley que tenemos no regula las transnacionales solo no regula las nacionales cuando nosotros hemos querido ir a comprar al extranjero productos un X laboratorio el laboratorio le dice me ha dicho mi representante de Panamá es fulano de tal lo tienes que comprar yo le he dicho no pero queremos comprarte directo no tenemos un representante ¿por qué? porque existen acuerdos existen compromisos de negocios privados y no hemos podido eliminar el intermediario en realidad tienen poco más de maniobra entonces si quieren importar tenemos que organizarnos para poder hacer importaciones y empezar a hacer nuevos registros sanitarios a traer nuevos laboratorios que es lo que le hemos siempre pedido al gobierno que cuando salen en sus visitas a traer fabricantes que vengan laboratorios a Panamá que vengan fabricantes a instalarse en Panamá para poder que abaratemos los precios de los medicamentos o sea que al final estamos hablando de una solución a largo plazo a largo plazo pero cuando haya esos laboratorios ya sea fabricantes en Panamá que ya hay fabricantes en Panamá instalados o importaciones los que están actualmente van a tener que bajar su precio porque esta es oferta y demanda y cuando se abre el mercado hay mayor cantidad de medicamentos no van a poder vender a sus precios que venden alto porque van a tener que bajar porque hay que competir pero va a haber una apertura real ¿este proyecto permite que haya esa apertura real? este proyecto permite entrar otros laboratorios con registro abreviado que no tienen que hacerse el análisis sino documentar y posterior se le hace el registro esto permite a que otros laboratorios fabricantes transnacionales puedan entrar a Panamá y pueda haber más medicamentos en Panamá eso va a abaratar los costos esperemos que eso se dé pronto y que la reforma o la reglamentación que vaya a hacer el Ministerio de Salud no sea tan específica para que nos permita porque por ejemplo hoy como está la reforma ¿qué me piden? las buenas prácticas de fabricación de laboratorio y el permiso de laboratorio para poder yo importarlo y como no puedo conseguir esos documentos no lo puedo importar porque el laboratorio ya tiene un acuerdo con el distribuidor en Panamá bien don Danilo en este escenario ¿qué papel juega entonces el acuerdo entre NINSA y Caja de Seguro Social? ¿cuántos representan ellos de la satisfacción del total del mercado panameño? si ellos solitos logran juntos importar medicamentos relativamente de una forma fluida ¿de qué porcentaje de la demanda estamos hablando? la verdad el número que manejo prácticamente el 70% del consumo de medicamentos se hace a través de las instituciones públicas llámese Caja de Seguro Social del Ministerio de Salud el mercado privado pues es apenas un 30% o sea que es la mayor parte de la institución la verdad la solución está allá entonces allá ahora bien había una norma una de las propuestas que había en mesa que me parecía sumamente interesante para disminuir el tema del registro sanitario era que si los medicamentos eran aprobados por la FDA o su similar europeo después de lo que vimos en pandemia y que se usó esa herramienta estuviese como instrumento legal para que pudiéramos tener acceso a una mayor variedad de medicamentos eso se mantiene o eso entró en el cambio del cambio del cambio ¿qué pasó con eso? entre todos los cambios se mantenía se cambió pero gracias al esfuerzo de la licenciada al lado directora de farmacia y drogas se ha vuelto en el cambio a traer que los países que tienen autoridad de alto estándar puedan entrar a Panamá sin un registro previo o sea que esto facilita la llegada de más laboratorio y más productos farmacéuticos en nuestro país el tema de la bioequivalencia también de los genéricos porque hay genéricos y hay genéricos y aquí se ha demonizado mucho el tema de los genéricos pero hay genéricos de calidad ese tema ¿cómo queda establecido finalmente en esta ley? bueno para las compras estatales se va a exigir se tiene que exigir la bioequivalencia de los productos genéricos no puede el Estado comprar si no tiene la bioequivalencia pero en el mercado privado pues si puede haber productos genéricos sin bioequivalencia bioequivalente y productos de marca bueno como que podemos respirar algo tranquilo yo pienso que sí un paso positivo pues esperemos que no haya más sorpresas que no haya más sorpresas ni en el segundo debate ni en el tercer debate y finalmente pues salga una ley consensuada que beneficie a la población panameña a la gente a pie a la gente que consume el medicamento que el interior del país donde más necesidades hay ¿cuándo podría estar listo este instrumento legal? ¿este año? esperemos que este año ya pasamos el primer debate esperemos que la próxima semana pase el segundo debate y antes que se termine el periodo legislativo se convierta pues en una ley de la República la asamblea ha demostrado recientemente que cuando quiere se hace y es pim pam pum y este es un tema que no es necesariamente pim pam pum porque estamos hablando de asuntos delicados pero si se merece que pase tenga paso expedito por la asamblea pensando en la gente así es habrá que hacer algún medicamento con cobre con plomo con oro Dios sea serio gracias don Orlando gracias don Danilo a ustedes por la sintonía el próximo domingo primero Dios juntos otra vez si quiere ver el programa completo usted sabe esta tarde a las 3 en pantalla eco íntegramente e igualmente en nuestras diferentes plataformas en lo que queda de hoy pues sigamos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas ¿le parece? bendiciones y nos vemos